En la materia bioética, revisamos las relaciones que tenemos con la naturaleza. El hombre es un actor principal en la historia del desarrollo del planeta. Es reciente su participación, pero ha sido muy contundente. Y es producto del planeta, no es parte del universo, sino que en sí mismo es producto del planeta. En bioética, nosotros tenemos el módulo 1, ecología, medio ambiente, agrícola, pesticidas, introducción a la ecología. En ecología, nosotros vemos básicamente un concepto que cuando nos hizo el libro fue muy novedoso, el respeto al ecosistema. Nosotros hoy en día ya sabemos respetar el ecosistema, sabemos que el ecosistema está conectado entre sí. Sabemos que hay un equilibrio natural, aprendemos palabras como homeostasia, que es equilibrio derivado del griego. También aprendemos que existen las cadenas de alimentos y que las cadenas de alimentos nos van diciendo cómo se desarrolla la naturaleza. Porque hay ventajas entre los dos grandes grupos, los herbívoros y los carnívoros. Los herbívoros son los que son capaces de recibir la mayor cantidad de energía, porque el sol la lleva directamente a las plantas. En la pérdida de energía, los carnívoros tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder garantizar nuestra existencia. Las materias primas entonces van desarrollando ciclos que nos van llevando a ventajas y desventajas a los seres vivos. Poco a poquito los seres en la cadena van fungiendo en una secuencia constante de manera eficiente para poder llevarnos al sostenimiento de la vida.